Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre vamos a hablar del Bitcoin y de la Saltcoin el Bitcoin lo tenemos tras perder ayer, poco después de hacer el vídeo de la noche, la línea de tendencia de la que hablábamos ha retrocedido, no ha llegado a caer al 10.700 todavía, 10.714 sigue estando el 50% de posibilidades de caer a esa zona de momento parece que aguanta bien, incluso por encima de los 10.860 que fue el último mínimo relativo, este de aquí y bueno, veremos a ver lo que ocurre, porque podía ir hacia la zona de los 11.200 tranquilamente otra vez o caer al 10.714, está justo ahí en medio, o sea que no sabemos muy bien qué ocurrirá sí que es verdad que después de la ruptura de la línea tampoco ha tenido mucha presión vendedora como podría haber ocurrido parece que está consolidando en esa zona un poco lateral continúa haciendo esa banderita de la que hablábamos fijaros continúa haciendo esa banderita y ya la vela de mañana si no es la de mañana, la de pasado, o sea no puede demorarse más, si es una banderita tiene que saltar al alza o mañana o pasado, si no ya es que es otra cosa ya no sería una banderita, sería otra cosa entonces igual tardaría más la consolidación en esos niveles pero si es una banderita atentos porque mañana posiblemente tenga que saltar al alza o si no es mañana, pasado, como muy tarde porque la banderita no puede durar más tiempo bien ayer hizo el amago de salir al alza era demasiado pronto porque solo había pasado una vela de consolidación pero bueno, a veces, yo que sé, ocurren esos movimientos también exagerados en este caso ya van tres velas en esta zona haciendo la vela y creo que tres velas son suficientes podrían ser cuatro pero tres velas es suficiente como para que al día siguiente salte o sea, mañana podría saltar y ya os digo, como muy tarde pasado y si no ya es que sería otra cosa y empezaríamos a buscar pues, yo que sé, apoyos en la zona de 10.714 quizás un apoyo en 10.418 otra cosa diferente pero si es la banderita no va a caer a esos niveles y de momento la probabilidad que tiene es de que sea una banderita bien ante el movimiento de retroceso del bitcoin pues algunas altcoins están rebotando algunas de las que estaban en soporte están rebotando sigue estando en peligro estos rebotes para mí son, pues eso trampas para para atraer a la gente y yo andaría con cuidado que igual hemos visto los mínimos puede ser pero no podemos arriesgarnos de momento porque está el bitcoin amenazando con romper los 11.200 y si lo rompe en cualquier momento las altcoins van a volver hacia abajo otra vez rápidamente como hemos visto estos días atrás bien algunas de las que rebotan vamos a ver gráficos por ejemplo VIA por ejemplo que había estado bajista durante bastantes días perdiendo toda esta zona que había consolidado durante mucho tiempo durante más de un mes pues vemos como recupera rápido y sube seguramente no sé si habrá alguna noticia o algo sobre la moneda pero movimiento bastante especulativo seguramente porque es una moneda que tampoco había hecho nada especial en cambio otras de las que suben por ejemplo PERL sí que se mantiene alcista bastante alcista después de toda la subida que lleva no termina de corregir fuerte sí que tuvo una caída bastante fuerte hace cuatro días pero no termina de o sea el gráfico sigue siendo alcista de momento cada corrección parece que entra dinero y vuelve a subir AirSwap que había caído mucho estos días tiene un pequeño rebote muy cerca del soporte de los 412 sigo sin fiarme de todas formas evidentemente esto es un rebote de momento no hay nada que nos indique que no sea más que eso y los rebotes como no sabes dónde se van a producir porque a veces se producen a veces no pues es lo que digo son rebotes del gato muerto y son muy peligrosos porque algunas monedas los hacen otras no y como entres en una contrapié pues te puedes quedar enganchado en un movimiento fuerte a la baja Raydeon también rebotó hace un par de días en el soporte parece que aguanta bien pero de momento pues nada Algorand también rebota en esa zona de los 2762 esta ha funcionado muy bien el soporte de los 2458 pero tampoco nos fiamos mucho porque pensamos que en cualquier movimiento del Bitcoin al alza puede volver a esa zona de los 2458 Fed sigue alcista es de las pocas que aguanta el tirón bastante bien que más tenemos por aquí LEN subiendo también mucho rebotó justo en la línea que teníamos dibujada fijaros los dos días tocó ahí mínimo y rebotó si la hubiera perdido la caída podría haber sido bastante fuerte hacia la zona de 1200 más o menos pero aguantó y está rebotando bien veremos a ver si los próximos días aguanta o vuelve a caer a esta zona de los de los 2100 CHR también parece que rebota un poco pero justo hacia zona de resistencia es un rebote un pullback normal a una zona rota es como cuando cuando subimos que rompe la resistencia y luego va para hacer un pullback pues es lo mismo fijaros si ponemos el gráfico a la inversa es el mismo análisis que estábamos haciendo cuando cuando hacíamos gráficos alcistas es el mismo análisis no estábamos cambiando nada fijaros rompe la resistencia en este caso con esta subida hace pullback y lo normal es que vuelva a moverse hacia ese hacia ese sentido está el gráfico inverso o sea que lo normal aquí es que vaya hacia la zona de los 403 en este caso subir pero si lo invertimos es bajar claro vale entonces estamos haciendo el mismo análisis iota rebotando muy bien iota desde luego en esta zona ya comentábamos que era zona de acumular no pensaba yo que iba a haber un rebote tan fuerte pero ya veis era buena idea coger parcialmente aunque sea ya estarías con algo y estarías ganando bastante que cae que hubiera caído más porque la pinta que tenía era de que podía haber caído más o estar varios días en esa zona pues sigues acumulando un poco pero ya parcialmente en iota que dijimos por esta zona de poder ir acumulando como compras parciales ya tendrías una ganancia con una compra parcial de las pocas que dijimos además porque en el resto dijimos precaución no os metáis están rebotando sí pero no son de fiar RLC también parece que rebota pero de momento no ha ido a ninguna parte si mañana tenemos una vela perdón voy a cambiar voy a poner si mañana tenemos una vela así pues seguiríamos estando en la misma tendencia y no habría pasado nada a pesar del rebote de hoy no nos podemos fiar GVT bueno rebotando intentando superar los 1.336 VIP dentro de lo que cabe bastante bien recuperando si se acerca a la zona de los 194 creo que se puede el que se haya quedado atrapado creo que se puede salir es mejor una retirada a tiempo podría subir podría subir porque ya estamos viendo que hay algunas que están comportándose bien como FED hemos visto como como Perl pero a ver si os habéis quedado pillados y os dan la oportunidad de salir lo mejor es salir y reorganizarse más adelante no pasa nada por deshacerse de posiciones y quedarse tranquilo un tiempo KOTI también parece que ha aguantado en un soporte en esta zona de 363 pero para mí que va a ir a 306 TILICA rebota un poco pero sigo pensando que todavía le queda caída VIBE también rebota bastante bien fijaros que ha tocado 183 seguramente que ahí mucha gente ya salía con ganancias porque yo creo que la gente que entró entró por debajo de 183 que es cuando hablamos nosotros de ella así que lo que os digo esta si os ha dado oportunidad de salir pues aprovechad la oportunidad y salid cómodo que tenía una pinta bastante fea hace pullback a ese soporte que había sido de los 612 ahora resistencia y la probabilidad de que continúe bajando pues sigue estando ahí CHILIZ rebota también un poquito pero lo mismo es un pullback a un soporte y lo más probable es que continúe con la bajada OGN ya veis que rompió la línea de tendencia se fue rápidamente hasta este soporte ha rebotado un poco en esa zona pero no descarto que vaya a intentar perder ese soporte otra vez que más tenemos por aquí bueno Kyber Network rebota un poco también pero el aspecto técnico sigue siendo feo sigue siendo una banderita con intención seguramente de seguir cayendo Sol más o menos aguanta bien por encima de los 13.862 es una moneda que se podría salir un poco de la tendencia principal STX pues también aguanta el soporte de esos 1.394 veremos a ver el hecho de que tenga un fundamental no muy lejos puede hacer que no sea de las que baje demasiado de momento ya ha bajado bastante pero esperemos que no continúe con ese movimiento a pesar de que no tengo todas conmigo desde luego arpa rebota un poco pero continúa con mala mala pinta habiendo perdido el soporte de los 222 con un pullback a esa zona tiene un peligro de hacer una vela fuerte bajista si rompe estos niveles de estos últimos días que más tenemos por aquí bueno vamos a mirar un poco las que están cayendo fijaros ADX que había subido mucho ayer pues retrocede un 20% normal STMX retrocede a pesar de que la vela de ayer era bastante interesante esta sí que nos hemos equivocado porque yo pensaba que hoy estaría pues por la zona de 36 37 38 incluso ha caído es nivel de soporte tampoco es muy preocupante tampoco hay mucho volumen pero bueno no es muy buena señal que tras la vela de ayer hoy retroceda hay que darle una oportunidad a ver si mañana reacciona pero no tiene muy buena pinta por eso es complicado cuando está el mercado bajista aventurarse con alguna porque te puede ocurrir esto perfectamente bueno Rolescoin bajando lo que ganó ayer Elastos o Elastos bajando también prácticamente lo que ganó en los últimos días Dash que se había comportado bastante bien estos últimos días también retrocede un poquito ha hecho un pullback digamos a esta zona de los 600 y parece que vuelve a retroceder Cava continúa retrocediendo acercándose hacia esta línea que es soporte y seguramente buscará la de abajo la línea inferior Hype sigue con mala pinta también no acaba de reaccionar y bueno en general ya veis está el mercado un poquito difícil algunas ya habéis visto que rebotan pero tampoco me fío mucho de esos rebotes porque son rebotes que no rompen ninguna resistencia la mayoría son pullbacks excepto las que hemos comentado que todavía están alcistas y esos pullbacks pues como por ejemplo el de el de Cardano que no acaba de perder esos 1.271 pues son peligrosos porque en cualquier momento pues se pueden perder esos niveles y caer bastante vamos a mirar un poco las monedas más top por ejemplo Bitcoin Cash mantiene bastante bien ese ese nivel que ha ganado en los 0.0 25.94 ese nivel de soporte si logra mantener ese nivel y sale por encima del 0.0 26.62 4 seguramente irá al 0.0 27.81 Bitcoin Cash SV también se mantiene bastante decente después de de todo este movimiento del Bitcoin no ha caído prácticamente nada así que bueno en cualquier momento también podría tener un movimiento alcista Compound pues nada sigue cayendo y seguramente volverá a caer más TTSI que era una de las que se nos dio bastante bien parece que rebota un poco en esa zona no sé si será capaz de ir hacia la zona de los 530 quizás sí antes de que el Bitcoin reanude su tendencia Dash sigue estando muy floja no acaba tampoco de reaccionar EOS donde tenemos EOS aquí también pues igual que Dash ahí en esa zona que es un querer y no poder quiere romper esa línea lo intenta pero no puede creo que les queda un movimiento alcista a estas monedas pero no acaban de hacerlo y Ethereum recupera un poco posiciones está en tierra de nadie porque si estuviese apoyado en la línea roja el rebote pues parecería un poco más fiable pero como no lo está pues puede ser solamente un pullback a los 0,02931 y después de ese pullback pues podría caer a esta zona entonces está un poco complicado ahora mismo Ethereum también y de monedas así top pues vamos a ver como tenemos NEO por ejemplo NEO aquí lo tenemos 1068 me da la impresión de que va a volver a tocar los 1000 NEO así que esperaría esa zona para entrar bueno Ontology sigue por debajo de la resistencia que son los 641 42 perdón también pues haciendo una especie de banderita seguramente para continuar la caída hacia la zona de 533 Ontology Gas pues un pequeño rebote después de esta gran caída pero posiblemente para continuar la caída y volver a tocar los 1392 y bueno más o menos vamos a ver Stellar Lumens ah bueno TNT también que es así que tenemos ahí en cartera TNT para mirar como la tenemos 330 no está mal la pinta no es muy mala en caso de TNT había estado muy castigada para mí me da la impresión de que en cualquier momento va a ir hacia la zona de los 390 porque la veo desmarcándose un poco de todo porque esta caída no viene muy a cuento después de no haber subido prácticamente nada en un montón de meses me da la impresión me da la impresión de que se va a desmarcar de la posible caída del resto de altcoins y subir aunque quizás es solo una percepción mía pero me da la impresión por cómo está Bet pues rebota un poquito pero sigue estando en una zona muy peligrosa muy peligrosa porque si cae de esa zona puede ir hacia niveles de los 97 incluso y vamos a ver bueno Walton Chain también zona muy peligrosa fijaros si pierde los 367 también podría caer bastante y el problema es ese que como es Walbitcoin esos niveles van a caer y Stellar Lumens pues lo mismo podría caer en la zona de 748 tranquilamente Ripple está rompiendo la resistencia que hablábamos ayer puede subir a 2390 recordad que yo no digo que no pueda subir a corto plazo lo dije en el vídeo de ayer a corto plazo ya dije que si rompe este nivel puede ir aquí e incluso si rompe este nivel podría ir a esta zona corto plazo bueno corto medio plazo en este en los próximos 5 o 6 meses podría si se pone si empieza a romper resistencias podría ir hacia la zona de los 2700 pero vamos no veo no le veo mucho futuro a esta moneda ya os lo conté ayer Tezos amenazando ese soporte de los 2449 zona muy peligrosa si los pierde puede caer bastante lo comentamos ayer más extensamente no voy a entrar hoy más en detalle Zen rebota un poco y es normal llevaba una caída más fuerte que las demás sin ningún rebote pero tampoco se le ve demasiado fuerte de momento a pesar de que rebota no se le ve mucha fuerza a Zen y ZRX pues lo mismo que muchas parece estar haciendo una banderita para continuar la caída daros cuenta vuelvo a hacerlo de invertir el gráfico que si aquí vemos este gráfico lo normal que pensamos cuando hace esto es que va a seguir subiendo que esto es una banderita para seguir subiendo por lo tanto no vamos a pensar lo contrario cuando está bajando porque nos interese o sea aquí hay que ver lo que hay que ver si está haciendo esto y esto es una banderita lo normal es que vaya hasta aquí y este nivel son los 2600 si invertimos el gráfico esto lo normal es que vaya hacia 2600 no hay que obcecarse por ejemplo vamos a ver alguna otra Tomo Chain por ejemplo Tomo Chain está haciendo una banderita lo más probable es que se vaya a la zona de 6182 lo más probable que es la medida de esta banderita si invertimos el gráfico esto ha saltado de esta línea y tú qué harías si estaría esto a la alza comprar ¿no? ¿por qué? pues porque seguramente seguirá subiendo en este caso subir es bajar porque he invertido la escala ¿que puede haber un pullback a la línea? sí al 50% ya lo hemos comentado muchas veces con los pullback puede haber un pullback a la línea un 50% de posibilidades una moneda al aire si tienes suerte y te sale cara perfecto si te sale cruz va a salir hacia la zona de 6182 como mínimo ¿eh? podría ir más abajo incluso porque esto es lo mismo que estábamos haciendo en los gráficos solo que ahora es a la inversa no podemos ser ciegos a la inversa tenemos que operar de la misma manera que hemos operado cuando la escala estaba al revés y de momento eso es lo que pinta si alguien cree que que no evidentemente yo no obligo a nadie cada uno que haga lo que quiera podéis comprar podéis jugar a que va a haber un rebote al 50% quizás os sale cara el mercado os va a dar la recompensa o la pérdida yo no voy a tener nada que ver con lo que ocurra cada uno tiene que tomar sus propias decisiones si te parece que va a rebotar compra a mí me parece que no y yo por eso lo comento no tenéis por qué hacerme caso cada uno que haga lo que quiera este es mi análisis cada uno tiene el suyo si tú te fías más de tu análisis hazlo que a ti te venga bien el mercado te dará tu recompensa o no la culpa desde luego mía no será cada uno tiene que seguir sus análisis yo solo doy los míos al que le parezcan bien pues perfecto para eso para eso los hago para que la gente lo compare con lo suyo y tome sus decisiones si lo comparas con el tuyo y no te gusta pues haz el tuyo no hay ningún problema yo no obligo a nadie no gano dinero porque la gente haga lo que yo diga ni lo dejo de ganar porque la gente haga lo que yo diga me da igual o sea es mi análisis y ya está ahí queda y nada más vamos a mirar el bitcoin para terminar si tenéis alguna duda de cualquier cosa de las que hemos comentado ah bueno se me ha olvidado comentar lo de los huecos bueno otro día lo comento porque lo he comentado así por encima de que hay varios tipos de huecos y hay varios de esos tipos que no tienen por qué cerrarse ¿vale? entonces el que diga que los huecos siempre se cierran ya está diciendo algo que en la teoría ya no es así así que desconfíad de alguien que dice algo que en la teoría no es así porque hay huecos que no se cierran porque hay varios tipos de huecos ¿vale? y el que hemos tenido ahora es para mi punto de vista de los tipos de huecos que no se cierran ¿vale? entonces bueno un día ya hablaremos de eso de los tipos de huecos ahora mismo ya no voy a alargar más el análisis porque ni siquiera lo tenía preparado y es mejor que os lo os lo muestre con más con algunos ejemplos ¿no? bien Bitcoin está igual en camino de ningún sitio en medio del soporte y la resistencia que son los 10.714 11.200 para mí está al 50% que pueda ir hacia 10.714 o no bajar más abajo tiene menos probabilidad lo sigo pensando a pesar de que haya roto esta línea de tendencia porque bueno es normal que la rompa tampoco tiene por qué mantenerla no es una línea es una línea de un gráfico de una hora recordad los gráficos de una hora como decíamos las figuras que marcan y las líneas no pueden durar mucho tiempo igual que aquí que parecía que la gente me decía que parecía un doble techo esto no era un doble techo porque es un gráfico porque es un gráfico de una hora un gráfico de una hora no puedes tampoco es para afinar un poquito más o sea para decir bueno aquí ha roto vale va a tener un cierto movimiento a la baja vale pero no te puedes fiar de que esto sea ningún cambio de tendencia ni nada porque no ha perdido niveles importantes el soporte son los 11.200 que está lejísimos o sea no nos dice gran cosa nos dice un poco en el corto plazo para los que están ahí justo en el intradía pues hombre en el momento que ha perdido esta línea de tendencia y perder el 11.200 con la vela además cerrando ya muy claramente por debajo en este momento pues dices hombre va a ir un poco para abajo pero tampoco te dice mucho más así que no te puedes tampoco fiar ha roto esa línea pero esa línea tampoco representa gran cosa habría que mirar las líneas en diario estas nos sirven un poquito de referencia para el corto plazo fijaros cuánto tiempo cuántas horas nos ha servido de soporte pero poco más ahora pues establecerá un nuevo movimiento alcista cuando superemos estos máximos que ha marcado aquí de los 11.280 pues será cuando se reactive todo el movimiento alcista y mientras tanto estará en esta zona y hará movimientos aleatorios de un lado a otro y aleatorios quiere decir que serán muy difíciles de predecir de hecho ya os digo que yo no sé si va a caer al 10.714 o no está al 50% o sea es tirar una moneda al aire y si te sale cara o cruz pues ya está caerá esa zona o no y caer más abajo lo veo bastante complicado si cae más abajo si cae al 10.418 por ejemplo sería una caída brusca y que duraría poco una hora como mucho de estos movimientos típicos que te dejan una mecha para abajo y luego recuperan igual ni siquiera tocando el nivel además acercándose pero sin tocarlo si es que llega a ocurrir pero vamos que lo veo ahora mismo probabilidades remotas según está el precio ahora pero lo iremos comentando ya sabéis a la noche si el análisis cambia si vemos que hay alguna cosa que detectamos que puede haber más probabilidades de caer a 10.400 pues lo comentaremos de momento como está ahora no le veo muchas probabilidades y más bien le veo intenciones de posiblemente ir a 11.200 hoy otra vez aunque no creo que lo supere hoy para mí que la vela fuerte va a ser mañana o pasado pero bueno ya veremos así que bueno eso es todo por ahora espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales como siempre os digo porque es lo que hace que el canal pueda subsistir y sobre todo pues dad a la campanita si no estáis suscritos con todo para que os pueda avisar cada vez que se suba un vídeo nuevo gracias un saludo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau 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 Gracias.